LULI LULI Conociste a un animal, bababú Más amigos tú tendrás, bababú ¿Qué es lo que comen más? ¿A qué les gusta jugar? Conociste a un animal, bababú Conociste a un animal, bababú La vaca dice muu Me pregunto, ¿qué animal conoceremos hoy? ¡Aquí hay un león! Hoy conoceremos al león ¿Cómo hace el león? El león ruge El león ruge Miren qué hermosa melena tiene el león en la cabeza La melena se parece a una corona El león también es conocido como el rey del reino animal Porque es el animal más fuerte de la naturaleza Tiene cuatro patas Tiene cuatro patas Y una cola que se menea Y alrededor de la cabeza Una linda melena Vean cómo es que el león se desplaza Erguido y orgulloso Por el camino avanza Por el camino avanza ¿A dónde va el león? Tal vez irá a su casa Tal vez irá a su casa ¿En dónde vive el león? El león vive en la sabana ¿Quién vive con el león? ¿Quién es su compañera? Es la leona El león y la leona viven juntos Miren a los cachorros del león El león ya tiene hambre El león ya tiene hambre ¿Qué es lo que come el león? Carne El león come la carne que la leona cazó El león y la leona comparten la carne Toda la familia está comiendo ahora Y al terminar de comer Los cachorros quieren jugar Miren Los cachorros se persiguen ¿Qué es lo que el león y la leona hacen mientras tanto? Están durmiendo El león y la leona Toman una siesta bajo la sombra de un árbol Toda la familia está descansando bajo el árbol A los leones les gusta dormir Pueden dormir casi todo el día Cuando llega la noche salen de nuevo a cazar comida ¡Hasta luego leones! Todos escuchan cuando el león ruge con grandeza Camina por todos lados Presumiendo su gran fuerza La leona entusiasta Responde a su rugido Y salen juntos a cazar Justo como es debido Oye amigo, ven y dime ¿Qué animales aquí hay? Oye amigo, ven y dime ¿Cómo hacen los demás? Cuac, cuac, cuac Ney, ney, ney ¿Qué es lo que quieren decir? Chip, chip, chip Roar, roar, roar Conozcamoslos mejor Luli Luli ¡ yer El tren de las adivinanzas 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 ¡Gracias! 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 Luli 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 Solo es para mí A deslizar A columpiar Me mira y Sonríe más Pues saltando así Él es tan feliz Y duerme Solo junto a mí Luli 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 es un apache Es muy astuto Y curioso también Como algo ha de crecer O como el viento El frigo movió Y como es Que un vegetal Ha de llegar A tu mesa Luli 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 Ronnie el mapache Buenos días Pequeño Ronnie Es hora de levantarse Con alegría El sol ya salió Pronto será hora de irse Ronnie es un mapache muy curioso Una gorra grande Roja y una cantimplora Con tiras moradas Es todo lo que necesita Para su viaje de hoy Y sin tiempo que perder Sale al camino Ronnie y sus padres Visitarán un huerto de peras Un nido de pájaros Los pajaritos Los pajaritos tienen hambre Están llamando a su mamá La mamá pájaro alimenta a sus hijos Buen provecho pajaritos Aquí está el huerto de peras En este huerto hay muchos árboles de peras Aquí hay una pera Y aquí hay otra pera Y otra pera Hay muchas peras en el huerto Las peras están buenas y maduras ¿Quién recolectará todas las peras de los árboles? Aquí están los trabajadores del huerto Han venido a recolectar las peras ¡Hola, mapaches! ¿Están listos para la cosecha? ¡Vamos! ¡Vamos! Uno, dos, ¿qué hacemos aquí? Uno, dos, una pera para ti Uno, dos, tres, arriba del árbol Subiendo la escalera con mucho cuidado Mira detrás de las hojas y verás Peras grandiosas para regalar Una pera para mí Una pera para ti Una pera para mamá Y una pera para papá ¡Gracias! ¡Muchas peras! ¡Muchas gracias a todos! ¡Adiós! Es hora de preparar la cena En casa la mesa ya ha sido puesta Lavamos nuestras manos Y la secamos Nos ponemos el badero Y nos sentamos ¡Qué cena tan deliciosa! Debemos comer para crecer Ronnie siempre come su comida porque sabe que es buena para él Ronnie Mapache se comió todas sus peras ¡Bien hecho, Ronnie Mapache! ¡Bravo! Las peras son saludables, jugosas y dulces Las encontramos en pasteles, ensaladas de fruta y otros platillos deliciosos Las peras son sabrosas Ahora Ronnie tiene su barriguita llena Ronnie come cenas nutritivas y saludables y cada día se vuelve más grande y más fuerte Comiendo sano puedo saltar alto y fuerte de verdad La sana comida me gusta también Pues un mapache sano yo soy Si comes sano te hace bien y alto saltarás también Así que si quieres correr y jugar ¡Come sano desde ya! ¡Nos vemos pronto, Ronnie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!